Ok. Bueno, dirección de vasos plásticos. Y si hay una empresa, se fabrican vasos plásticos y se encuentran con cuatro máquinas de inyección directa, operadas por una trabajadora. Esto, el hecho de que sea una trabajadora más adelante, va a ser crítico, te aviso, que se avise a ustedes, va a ser crítico. Porque hay diferencia en que sea trabajadora o trabajadora. En este caso es trabajadora. Un operador atiende cuatro máquinas. El cargo de la materia prima... ...gánula de plástico. Es sólido. ¿Pero qué es sólido? A través de un susto de bombeo neumático, de las tolvas, se bombea a cada una de las máquinas de inyección directa. Alguien me decía, si es bombas, entonces la bomba bombea líquido. Hay bombas también que permiten el transporte de sólidos. Las máquinas, tal vez un tiempo, están a 10 minutos para necesitar los cuatro moldes por máquina, es decir, cuatro vasos. Cada vaso pesa 250 gramos. La operadora debe sacar manualmente los cuatro moldes, los cuatro vasos y un tiempo de seis minutos. El tiempo de caminar en una máquina es de cuatro minutos. Esos son los tiempos correctos, ¿no? Son los que tenían ustedes en la práctica, ¿verdad? O es que hay algo que... Creo que eran los tiempos. Bueno, mi gran preocupación era de que... Consideren de que en cada... En cada inyectora se sacaba un vaso. Entonces tuve que buscar, y me costó, encontrar esta imagen de esta inyectora, donde esta imagen que... Acá se veían los cuatro vasos, ¿bien? Son cuatro vasos únicamente, y entonces el molde saca los cuatro vasos. Si el trabajador viene, o el trabajador viene, tiene que sacar manualmente los cuatro vasos, y se vuelve a hacerle... Esto se mueve, hay la inyección, otra vez salen los cuatro vasos, otra vez y así va sucesivamente. Para evitar problemas, busqué mucho esta imagen de esta manera que... Y es de un video que le he cortado solamente en esta parte. ¿Ya? Bueno, continuamos. El costo del trabajador por era cinco dólares y de la máquina doce. ¿Cuánto se saca en cuatrocientos y veinte minutos efectivos? Y aquí, optimiza el proceso para incrementar la máxima productividad en este puesto con la menor inversión. La máxima productividad, la máxima productividad. Bueno, vamos a ir viendo. Los datos eran seis, diez, cuatro. Los costos. Usamos esta fórmula. Esta fórmula es la más crítica. Y nos sale... Seis más diez, dieciséis. Seis más cuatro, diez. Uno punto seis. O sea que aquí se estaría aconsejando de que se entierren uno o dos máquinas. Pero en nuestra realidad tenían cuatro. Entonces, vamos a analizar la situación actual. En la situación actual... A ver, te quiero decir aquí. Entonces, si es cuatro, es más de dos. El tiempo de ciclo para la situación actual... El tiempo de ciclo... Es este. NTO más TC. ¿Por qué? Porque tengo cuatro y es más de... Es más de uno. Y es más de dos. Tengo cuatro. Para dos máquinas era veinte. Para cuatro máquinas era cuarenta. Cuatro. Seis más cuatro, cuarenta. Actualmente, con las seis máquinas... Está mal aquí. Seis máquinas. Con las cuatro máquinas. Perdón. Con las cuatro máquinas. Se saca cuarenta minutos. ¿Alguna pregunta es acá? ¿Alguna duda? Bueno. Ahora, este es el método actual. Acá viene lo difícil. El de agravatividad es muy superior a máquina. Yecto de bases. Entonces... Vamos a ver si está bien elaborado. Se comienza a partir del segundo ciclo. Este gráfico debe ser a partir del segundo ciclo. En el primero va a haber distorsión. Entonces, a partir del segundo ciclo. Entonces, acá, descarga la máquina número uno y la carga. Tiempo, seis minutos. Y una vez que ha sido cargada la máquina, el trabajador va a la máquina dos. Tarda cuatro minutos. Entonces, empieza a descargar la máquina número dos. Empieza a descargar la máquina número dos. Durante seis minutos. Y... A la tres. Camina a la tres. Acá. Acá... Este mismo gráfico, aquí a las cuatro y aquí, colocarlo. Y esta imagen no la puedo modificar. Camina a la cuatro. Después, atiende la cuatro. Camina a la uno. Aquí falta, este... La máquina cuatro. El tiempo de ciclo. Camina a la uno y comienza nuevamente el ciclo. Acá es... Sumamos. Es de dos. Son cuarenta minutos. Aquí, gráficamente, comprobamos de que el tiempo de ciclo para cuatro máquinas, a pesar de que aquí faltaría imagen, el tiempo de ciclo son cuarenta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta partecita del gráfico en Excel? ¿Problema en el de este gráfico en Excel? Yo no hice de esa forma, ingeniero. Yo hice de otra forma. Igual me salió el tiempo de ciclo con cuarenta minutos. Bueno, ahora, ¿de qué forma puedes haber dicho? Voy a revisar... Me llamas la atención. Voy a revisar tu propuesta, Cristian. Porque... De repente has hecho vos el primer ciclo, después has hecho el segundo ciclo, y en todo caso debería salir cuarenta minutos, supongo. Sí. Bueno, voy a revisar. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No hay comentarios. Bueno. Sí, Claudia. ¿Por qué se empieza desde el segundo ciclo? ¿Estaríamos considerando que las máquinas ya están cargadas para que empiece la jornada laboral? No, porque en el primer ciclo... No, porque en el primer ciclo... Revisaremos un poquito el gráfico. Voy a ir a la imagen. En el primer ciclo, acá solamente... Bueno, acá tienes la máquina. Como no hay carga, acá es la descarga. Acá está bien. Pero aquí esta máquina estaría ociosa, perfecto. No, aquí... Esa es la máquina número uno. Acá está perfecto, muy bien. Pero esta otra máquina está apagada, ¿no? Entonces camina a las dos, tienes a las dos y comienza acá. No hay nada, porque no tienes nada que hacer. Va a las tres. Estos rojos, estos rojos, no aparecen en el primer ciclo. ¿Ya? Entonces, a partir del segundo ciclo, estos rojos aparecen. Estos aquí arriba. ¿Ya? Entonces aquí es... Y de repente... Bueno, vas a sacar también los 40 minutos. Estos rojos no aparecerían, por eso se prefiere graficar a partir del segundo ciclo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Acá me falta la cuarta máquina. Bueno. Ahora, si empezamos a analizar esto, ven ustedes. Voy a regresar acá. El trabajador puede manejar uno o dos máquinas. Pero le estamos dando cuatro máquinas. Ese trabajador... Ya, Cristian ya se dio cuenta. Resulta de que aquí, si puede manejar una máquina, si maneja dos, con una máquina el trabajador va a tener tiempo ocioso. Con dos y más de dos, el trabajador no va a tener tiempo ocioso. Pero las máquinas sí. Veamos aquí. Vean el tiempo ocioso de la máquina número... Es tiempo ocioso porque la máquina se ha parado y no está haciendo nada, no está haciendo cargada. El tiempo ocioso... El trabajador, ¿cuánto tiempo ocioso tiene? Acá no hay ningún tiempo ocioso, no hay ningún rojo rojo. ¿No? El trabajador está trabajando aquí sin descanso. En cambio, esta máquina ya se ha parado. Y está... Aquí está parada. Y está esperando que el trabajador la descargue. ¿Y cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Veinticuatro minutos. Veinticuatro minutos. Y esta otra, catorce más diez, veinticuatro. Esta cuatro más diez, veinticuatro. Y la cuarta máquina también son veinticuatro minutos. Cada una de las cuatro máquinas están ociosos veinticuatro minutos. ¿Por qué? Porque el trabajador está loco acá. Está trabajando como... Venga, vamos a ver el término, ¿no? Siguiente discriminación, por favor. Y resulta de que... Y las máquinas estaban parando. Entonces, estas máquinas que estaban parando... Nos va a costar plata. Ahora, ¿es la designación actual? Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de ciclo? Cuarenta. Perfecto. Hemos calculado también aquí. Aquí también cuarenta. Coincide nuestro... Nuestro cálculo matemático con el cuarenta. Muy bien. Tiempo de ciclo cuarenta. Muy bien. Tiempo de ciclo cuarenta. ¿Cuántos vasos sacan? Sacan de cada máquina cuatro vasos. Son cuatro máquinas. Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis vasos sacan. En un ciclo. Entonces, vamos a ver cuántos ciclos va a ser en cuatrocientos veinte minutos. Cuarenta. Cuatrocientos veinte entre cuarenta. Diez punto cinco. Los redondeamos al menor. De ciclos. De ciclos. Entonces, la producción, ¿cuánto? ¿Cuál va a ser? Diez ciclos por dieciséis vasos. Cintos sesenta vasos. Entonces, actualmente, compañeros, este trabajador manejando las cuatro máquinas. O esta trabajadora. Cintos sesenta vasos. ¿Ya? Bueno, entonces, está todo perfecto. Aquí me están diciendo que han sacado ciento sesenta. Hasta aquí está ok. Muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Aunque ya, Cristina, se ha dado cuenta donde ha metido la patria. Hacemos un mejor. ¿Cuál es el mejoramiento? Señores, acá nos está indicando de que lo conveniente es dos máquinas únicamente. Porque tenemos cuatro. Entonces, habría que hacer un análisis de costo para uno, para dos. Y para cuatro máquinas y ver cuál es lo más barato. El análisis de costo. Entonces, hacemos como un mejoramiento. Un análisis de costo. Las fórmulas son estas. ¿No? Son las clásicas. O sea, ya deben tener apuntadas y estas son las fórmulas clásicas. Entonces, acá nos interesa sacar para una máquina, para dos máquinas y para cuatro máquinas. ¿Ya? Entonces, aplicamos la fórmula para una máquina, donde aquí N es uno. Nos da cuatro cincuenta y tres. Para dos máquinas, esta es la fórmula. Acá es cinco. Dos máquinas por doce, veinticuatro. Dividido entre diez. O por diez, dividido entre sesenta. O ochenta y tres. Y para cuatro máquinas, es esta misma fórmula, cambiando aquí N. N es cuatro. Nos da ocho. O veintitrés. Haciendo un análisis de costo. Para una máquina, cuatro cincuenta y tres dólares. Por ciclo y por máquina. Para dos máquinas, cuatro ochenta y tres más carito. Y para cuatro máquinas, ocho ochenta y tres. ¿Ya? Actualmente se tiene cuatro máquinas en operario. Muy caro. Ocho. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Nos cuesta mucho que las máquinas se vayan parando. ¿Cuál es el costo más bajo? Un operario. Bueno. Es el costo más bajo, como dicen los compañeros. Perfecto. Entonces, calcularemos cuánto se va a producir ahí. Una máquina en operario. Método propuesto. Aquí. Aquí nos dicen. Acá descarga la máquina número uno. No la carga. Máquina número uno. Seis minutos. Y la pone a funcionar. Separa aquí la máquina. Después de diez minutos. Otra vez comienza el ciclo. Otra vez comienza el ciclo. ¿Cuál es el tipo de ciclo acá? Seis más diez. Dieciséis, ¿verdad? Dieciséis. Pero, ¿cuál es el tiempo ocioso del trabajador? Diez minutos por cada ciclo. ¿Cuál es el tiempo ocioso de la máquina? Nada. Y eso era lógico. Porque cuando asignamos el número entero menor al trabajador, ese trabajador tiene tiempo ocioso. Y la máquina no. Entonces, desde ese punto de vista, el tiempo del ciclo acá es dieciséis. Ahora, es gráficamente. Matemáticamente, ¿cómo hemos escogido el tiempo, el número de máquinas menor? El tiempo para el número de máquinas menos teó más teme, dieciséis. Comprobado. ¿Cuántos ciclos va a poder hacer este trabajador? ¿Cuántos ciclos va a poder hacer este trabajador? ¿Cuántos ciclos entre dieciséis? Veintiséis ciclos. ¿No? Veintiséis ciclos completos. No desde donde. Diecisiete. Les he dicho porque va a sobrepasar el tiempo. Va a sobrepasar los cuatrocientos veinte. Veintiséis. Veintiséis veces va a descargar la máquina. En cada ciclo cuatro vasos. Entonces, acá tengo ciento cuatro vasos por operar. Pero les digo a ustedes, ¿cuál es lo máximo que podrían sacar? Entonces, si es lo máximo, y tienen cuatro máquinas, entonces, ingenieros, hay máquinas más a las tres máquinas restantes. ¿Ya? Entonces, tienen cuatro operarios, cada uno. Es lo más barato. Entonces, son veintiséis ciclos que hacen operarios. Ahora, son cuatro máquinas que están funcionando al mismo tiempo. Cuatro por cuatro, dieciséis. Entonces, ¿cuál es el total de vasos que se saca? Cuatrocientos dieciséis. Vean, señores. De ciento sesenta, ahora están sacando cuatrocientos dieciséis vasos. Y al menor costo. Al menor costo. Respuesta correcta, cuatrocientos dieciséis es la producción máxima. Compañera, ¿cómo se terminó? Habría que ir acumulando todos los vasos que se saca en una jornada. Y se terminó el ejercicio. Ese es el ejercicio que deberían colocar anoche en el formulario del CLAR. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Les pregunto. ¿Estaba muy difícil? ¿Estaba muy difícil? Buenas tardes, ingeniero. La última parte del aumento de operarios, no me hace falta. Sí. Yo me quedé solamente así. Con ciento cuatro. Con ciento cuatro. Un solo operario. ¿Y qué haces con las otras tres máquinas ahí? Las archivas. Sabiendo de qué. Simplemente a mí me parecía, digamos, más económico un operario y una máquina. Es como si las otras tres, como si no existían, digamos, como me estuviera planteando. Eso no lo he tomado. Porque si estaban las tres máquinas más, entonces sí o sí tenía que asignarlo, ¿no? Es que tenías cuatro en principio. ¿Quién es el compañero que calculó dos máquinas únicamente? ¿No calculó? Hizo el cálculo de dos y de cuatro, y lógicamente dos era más barato. Pero no hizo la de uno. Sí. Y de uno es más barato. Entonces ese compañero se quedó con dos, y era incorrecto. Ah, voy a disculpar. Mi error fue que yo me confundí que el costo mano de obra para una máquina, ¿cómo le puedo decir? ¿CLE? Bien. Y terminó utilizando con dos cuando estaba incorrecto. Debía haber trabajado con uno, como usted dijo. Ya. Bueno, señores, ahora vale la pena tener errores, pero en su vida profesional, un error así, fácilmente puede significar el despido. Fácilmente puede significar el despido. Bueno, señores. Cerramos acá la presentación y comenzamos a tocar el tema que nos toca hoy día. ¿Ya? El tema que nos toca hoy día. Entonces, el tema que nos toca hoy día son los diagramas de actividades múltiples en equipo. Muy bien, señores, entonces comenzamos aquí esta máquina. Este nuevo juego de diapositivas es el diagrama de actividades múltiples en equipo. ¿Ya? En alguna bibliografía aparece como diagrama de cuadrillas. O sea que hay algunos, sí, que empiezan a ver esta parte en algún libro, aparece como diagrama de cuadrillas. Yo me estoy atendiendo, yo estoy siguiendo la literatura que tiene la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo. Por eso utilizo un diagrama de actividades múltiples en equipo. Y les digo, a algunos otros ingenieros lo que están considerando como diagrama de cuadrillas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es este diagrama? Este diagrama de actividades múltiples en equipo, que la sigla va a ser DAMI, será una modificación del diagrama DAMI que acabamos de ver hace un ratito con los operarios y las máquinas. Y se aplica en aquellos puestos, ¿no? O secciones donde tengo una máquina que es atendida simultáneamente, una sola máquina atendida por varios trabajadores. Una línea que es atendida en forma secuestrada por varios trabajadores y en forma coordinada. ¿Ya? Entonces, en esos casos, entonces, tenemos generalmente una máquina y tenemos varios trabajadores que están ahí. Entonces, para eso, hacemos un diagrama de actividades múltiples en equipo. Este diagrama es muy semejante al DAMI, ¿ya? Y nos permite establecer los tiempos muertos y los ociosos de la máquina, que es muy raro, y de los trabajadores. ¿Ya? La diferencia con el diagrama DAMI es de que en el lado izquierdo, en el lado izquierdo de la hoja, se comenzaba a colocar el operario y las máquinas iban aumentándose tal como acabas de ver en el formulario. Las máquinas, maquina uno, dos, tres, me faltaba la cuarta. En cambio, en el diagrama DAMI se pone la máquina a este lado y los trabajadores van aumentándose hacia la derecha. ¿Ya? Derecha. Bueno. El diagrama de actividades múltiples en equipo se defiende como una representación gráfica de la secuencia de los elementos que componen una operación en la que interviene un grupo de trabajadores. Se registra todos los elementos, los tiempos ociosos de los trabajadores. ¿Ya? Nos permite determinar la actividad y el tiempo de ocio de la máquina. Y también cuando queremos ir a optimizar, vamos a ir viendo el balanceo, vamos a ir viendo cómo mejoramos ese trabajo. Acá, de repente, para la tranquilidad de algunos y la pena de otros, es fácil hacer un cálculo matemático. No es. Entonces, es más un análisis gráfico acá. Bueno, aquí hay unas recomendaciones para elaborar el diagrama dame. En primer lugar, tenemos que seleccionar una máquina que tiene varios operadores manejando al mismo tiempo. Una sola máquina donde hay varios operadores que manejan la máquina. ¿Ya? Si no tenemos eso, no es un diagrama dame, es un diagrama dame. ¿Ya? Una vez que hemos escogido esta máquina, que tengo cinco trabajadores, los cinco están trabajando esta máquina y los cinco están haciéndola funcionar, perfecto. El segundo paso es determinar dónde comienza el ciclo y dónde termina el ciclo. Es fundamental. ¿Ya? hay que ver varias veces ese trabajo, varias veces, y hay que empezar a ver las actividades que hacen los operadores y las actividades que hace la máquina. Hay que, es necesario ver ese trabajo funcionar varias veces. una vez que hemos descompuesto este es el trabajador, es el número uno, es el dos, es el cuatro, es el cargador, es el operador, es el maquinista, entonces, ¿sabemos lo que hace? Una vez descompuesto y registra todas las actividades de los operadores, se empieza a establecer tiempos para cada uno de los trabajadores. La parte de tiempo, vamos a tener tiempos estados. Por el momento no nos vamos a complicar con los tiempos. Ya cuando avancemos tiempos, ahí les voy a exigir que calcamos los tiempos en cada uno de los casos. ¿No? Y finalmente, una vez que tenemos los tiempos de cada una de las actividades que hacen los trabajadores allá, podemos hacer la construcción del diagrama. Y el diagrama es semejante a un diagrama de la mundo. ¿Ya? Muy semejante. Tiene su introducción de gravedad de actividades múltiples en equipo, la operación, el producto, el método, la máquina, los operarios. Aquí hay operarios y tenemos 34 de los operarios. El analista, la fecha. Aquí faltaría aprobar por y la fecha de aprobación. Bueno, ¿a qué hacer? En este extremo se pone la máquina y los operarios van yendo a la derecha. Tengo cinco operarios, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En algunos casos no se le pone el nombre del operario, se pone el nombre con el que se conoce en la empresa. De repente, este se llama cargador, este de repente se llama maquinista, este tolbero, este cernidor. Entonces, a veces conviene poner esos nombres, poner el operario uno, dos, tres, y abajo el nombre con el que se conoce al trabajo que hacen los operadores. Ahí está el cargador, ahí está el maquinista, ahí está el cernidor. Entonces, hay mucha gente o de los tres no sabemos de aquí a dónde estamos refiriendo. Bueno, igual que en el diagrama Damont, señores, línea punteada significa carga de la máquina. Eso es para nosotros. Línea punteada carga de la máquina. Línea continua, trabajo. Entonces, espacio en blanco, tiempo ocioso. Tiempo ocioso. Y una vez establecido todo, establecido el ciclo, establecemos el tiempo del ciclo y los tiempos ociosos que van los operarios. ¿Ya? Bueno, así de fácil es. Y si tengo un tiempo ocioso, el tiempo puede determinar cuánto se produce fácil. les pongo este ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo de una parte académica más que real. Con realidad puede ir cambiando algunas cositas. ¿Ya? Es una máquina que agrega a asistentes operarios asignados. El primero se encarga de cargar la tolva de la máquina en el tiempo estándar de cuatro minutos y la pone funcionando. Durante el funcionamiento de la pérdida número dos controla el molido de la piedra contra la tolva de alimentación que dura un tiempo de diez minutos. Diez minutos la máquina va chancando, va moliendo piedra. Una vez que se ha efectuado la molida y en la pérdida número tres descarga la tolva de material granulado en tiempo de cuatro minutos. Se trabaja un tiempo efectivo de cuatro cuatrocientos veinte y cada carga en cada carga se muere cuatro tonos de piedra caliza. ¿Cuántas toneladas tienen que hacer este puesto de trabajo en las circunstancias correspondientes? ¿Ya? Entonces, señores, esta máquina agregada tiene una imagen, una fotografía de esta máquina de agregados. ¿Ya? Acá viene, se carga acá con un con una pala y después empieza a caer los pedregones, entran a este chancado, de ese chancado sale la piedra y entra una tolva y de esa tolva se le pone las camiones para que se lo lleven o se lo va paseando encostado. Vean ustedes, esta máquina está sobre ruedas. Ahora, alguien me dice, ¿y por qué está sobre ruedas? ¿Y para qué es este producto que se está sacando en esta máquina? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? Nadie. ¿Para qué vamos a moler piedra? ¿Para qué se va a moler piedra? ¿Para qué se va a chancar piedra? Bueno, señores, esta máquina parte piedras grandes en pedacitos de una pulgada de esos chiquitos y para qué? Esta máquina se la utiliza en las fábricas de cal ¿no? ¿No? Pero en las máquinas de cal esta no tiene ruedas muela y se convierte en cal ¿ya? Cal apagada o cal viva Bueno, pero en este caso, esta tiene ruedas ¿saben por qué? Porque se resulta de que el elemento base de un asfalto de carretera es la capa base y la capa base es de piedra chancada en otras palabras estamos haciendo un asfaltado de camino se hace la nivelación y se le pone una capa de piedra chancada y encima se le pone la parte del asfalto ¿ya? Cuando hacemos un pavimento rígido con cemento al cemento se le pone también piedra de este tamaño para que dentro del cemento y ese cemento se vacía haciendo el camino ¿ya? Bueno, ¿y por qué tiene ruedas en este caso? A ver, esta máquina generalmente se lo ubica en un banco de agregados ¿qué es un banco? Es un banco donde haya piedra y ¿dónde tenemos el banco? Generalmente en los ríos secos o en el costado de un río que tenga agua entonces se comienza a construir una carretera ¿ya? Esta máquina va hasta un banco de agregado hasta un río cerquita donde está comenzando a construir el camino empieza a mover piedra y las palpitas van llevando a la construcción de la carretera la carretera va avanzando si sigue elevando si está a 500 metros entonces va la volqueta y va dejando la piedra chancada regresa a las extremas y va avanzando va avanzando va avanzando y llega un momento determinado de que la chancadora se está quedando atrás y la carretera sigue avanzando sigue avanzando pero ¿qué pasaría si es que va avanzando 20 kilómetros de donde está la chancadora estamos viendo de que un elemento fundamental para el ingeniero es la parte de costas entonces vean ustedes la volqueta va 20 kilómetros hasta donde está la punta de la carretera que estamos construyendo deja el agregado regresa 20 kilómetros vacía y eso está bien está bien la gasolina es barata o el 10 se les barata bueno es que no es tan así entonces ¿qué se hace? se agarra la desachancadora y se la lleva más allá de donde está la punta se lleva más allá de los 20 kilómetros a 8 bancos 8 ríos secos y ahí se comienza a hacer el chancar imagínense que esté a 5 kilómetros de donde está la punta entonces el camión únicamente va a 5 kilómetros y hasta que llegue hasta donde está llega casi son el camión va moviéndose cuando ha llegado 200 metros después se pasa y después hasta que esté a una distancia adecuada y de ahí la desachancadora tendrá que moverse a otro lado más por eso está con ruedas ¿qué dicen ustedes sobre esto? ¿algún comentario? ¿algún comentario? interesante yo creo que es lógico ingeniero porque el camión tiene que recorrer la distancia mínima para para conseguir ¿no? la piedra chancada estamos de acuerdo eso es lógico bueno muy bien señores entonces regresamos a nuestro a nuestro ejercicio ok hacemos el diagrama Dami el primer trabajador carga la 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 tolva cuatro minutos trabaja duro cuatro minutos y hace funcionar el achancador el operador número dos durante el funcionamiento la 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 va controlando de que las piedras que están entrando no se queden atascadas en la cinta que está moviendo eso hay una cinta una banda transportadora y a veces las piedras se atascan y se montan cúmulos entonces este operador número dos con una con una lanza va empujando que las piedras no se atasquen y que entre en el achancador entonces este trabajador durante todo el achancado está empujando está viendo que las piedras no se atasquen una vez de que se han terminado las cuatro toneladas que se han puesto entonces comienza a funcionar el trabajador número tres que empieza a descargar la tolva correspondiente y es el descargo respectivo esos tenemos aquí los tres operarios y de acuerdo a la descripción que tenemos es esta acá abajo bueno entonces ¿qué hacemos acá? vemos cuál es el tiempo de ciclo acá se ha terminado de descargar la los cuatro toneladas y comenzaríamos otra vez a cargar la tolva principal acá termina el ciclo aquí aquí ¿cuál es el tiempo de ciclo? 4 más 10 más 4 18 minutos muy bien ok ¿cuál es el tiempo ocioso del periodo número uno? él hasta aquí tiene 14 minutos de tiempo ocioso tiempo ocioso del periodo número dos cuatro acá cuatro acá ocho tiempo ocioso del periodo número tres 14 también muy bien señores ¿cuántas toneladas se está haciendo en ese instante? entonces empezamos a establecer la producción el tiempo efectivo 420 minutos el número de ciclos es el tiempo efectivo en minutos sobre el tiempo de ciclo minutos por ciclo y la producción va a ser número de ciclos por la cantidad que hacemos en cada ciclo ¿cuál es 18 minutos? 18 minutos ¿y cuál es el tiempo efectivo? 420 entre 18 23 redondeamos al menor ¿no es cierto? 23 por 4 toneladas 92 toneladas de piedra que se logra chancar en esta máquina ¿listo? en esta máquina se producen 92 toneladas por día ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no hay preguntas no hay dudas perfecto señores hay que optimizar este ¿ya? hay que intentar reducir los tiempos ociosos buscar una mejor coordinación sincronía generalmente no hay tiempo asojo de la máquina en este caso la máquina no tiene tiempo asojo pero sí ingenieros por favor optimicen este proceso optimicenlo quiero escuchar sugerencias ¿puede ser un operario en multifunciones? acá José Luis dice ¿y qué pasaría si un solo operario hace todo esto? habría que ver miren en este ejercicio en este ejercicio podría darse el caso porque ¿qué pasa si el trabajador agarra se fatiga el pobre? es que ese problemita de fatiga lo vamos a tratar otro rato en todo caso acá carga ¿no? se va a la chancadora y está con la espiga ahí con la lanza evitando que se controlando todo ha terminado todo entonces va y se descarga la máquina si fuera posible podríamos estar reduciendo a a un trabajador si fuera entonces uno no puede entonces los alternativos serían ¿y dos podrán? si dos podrían ¿cómo optimizarían ustedes ese proceso? ¿a quién elimina? sugerencia ¿al tercer operario? al tercer operario dice que el compañero acá europeo número uno el dos hace el controla la carga ¿no? el uno el dos aquí el el dos comienza a controlar la carga o sea carga en cuatro minutos hace funcionar este va controlando se va se va a la descarga y de repente puede regresar rápidamente acá imagínense que eso sea posible ¿ya? entonces el ciclo el tiempo de ciclo 18 minutos puede ser uno o el tres no hay problema estamos de acuerdo tiempo tiempo del operario uno ocho minutos del operario número dos diez minutos ya se ha ido ¿cuál es el tiempo de ciclo? 18 ¿cuánto se produce con esta nueva disposición que están estableciendo ustedes ingenieros? se saca 420 entre el ciclo el ciclo es 18 420 entre 18 y 23 23 ciclos por 4 toneladas son 92 toneladas igual que antes ¿quién ha optimizado? exactamente igual que antes ¿quién ha optimizado? creo que hemos estado dando el dinero a la empresa ingenieros ¿y de cómo pues se saca lo mismo? ¿qué dinero no nos damos? o sea ya no contratamos un tercer operario correcto correcto así es la cosa así es la cosa fin del tema a ver ¿qué les pareció este análisis de un trabajo de varios trabajadores ¿qué les pareció? ¿les pareció interesante? ¿qué dicen ustedes? sí dice el día el día salvadores cuéntame una anécdota pero tiene poca aplicación ¿sí? ahora vamos a ver la mente que me desenchifa que platí de poca aplicabilidad Cristian dice bueno a ver compañeros les voy a mostrar un video donde para el ingeniero de métodos que ha optimizado el trabajo de este grupo de trabajadores es un capo capísimo ¿ya? para mí realmente ese ingeniero que ha optimizado ese trabajo hay que decirle ese es ingeniero y ese sabe hacer un diagrama de cuadrillas y ese ha optimizado todo el trabajo correspondiente ¿quieren verlo? ¿o no quieren ver ese video? no hay ingenieros ¿qué quiere ver ese video? sí ya veremos el video ya ahora voy a cerrar acá quiero que lo vean aunque no es mucho la música o sea voy a cortar mi micrófono para que ustedes vean el el audio respectivo ¿ya? 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 10 7 6 7 9 o i i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Un trabajo de cuadrillas súper, súper sincronizado. ¿En qué tiempo han cambiado el auto? ¿Qué dura más o menos el video, creo? ¿No han visto ustedes? Todo el equipo se tomó un jetbull. Hay un contador del tiempo que tarda en el extremo del video, José Luis, ¿no te has fijado? Vamos a repetir en esa partecita y van a ver si se saca, ¿no? Acá hay un compañero que ya lo ha visto. ¿Qué? 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 Ya. Vale. Ahora viene en serio. Acá comienza. Aquí está el contador. 2-0-5. 2-0-5. 2-0-5. 2-0-5. 2-0-5. ¿Y para qué están dejándose hacer esas cosas? Dígame. ¿Para qué es todo eso? ¿Para qué me puedes? Sí, para las carreras, ingeniero. ¿Y para qué vamos a hacer? Cristian, ¿qué dices? ¿Qué dices, Cristian? ¿Para qué vamos a hacer tan rápido el cambio? Para que siga con la carrera. Para que la autocorra rápida no pierda tiempo. Esos segundos pueden ser determinantes para que gane. Esos segundos pueden ser determinantes para que gane toda la competencia. ¿Estamos de acuerdo, José Luis? Arancel le dice que no pierde tiempo. ¿Qué tendría que hacer la competencia? La autoescudería. ¿Qué tendría que hacer la autoescudería? Dígame ustedes. ¿Qué tendría que hacer los de la competencia? Reducirle ese tiempo. ¿Y para eso va a tener que contratar a quién? ¿A un economista? ¿O tendría que contratar a un ingeniero de industria especializada en métodos? Y que conozca perfectamente el diagrama de cuadrillas y cómo optimizar las cuadrillas. ¿Qué dicen ustedes? No hay un ingeniero de eso. Arancel y Michel. ¿Qué parece? Si a vos te contratan, ¿intentarías reducir el tiempo? ¿Puede ser? Arancel y Michel. Sí, ingeniero, claro. Bueno. Resulta de que la competencia ha contratado a otro ingeniero para que le reduzca el tiempo. Vamos a ver el video de la competencia. ¿Ok? Vamos a ver el video de la competencia. Voy a poner audio también aquí para que... Aunque el audio es muy poquito, pero... No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les parece? Está fácil, ¿verdad? ¿Quién dice algo? Solo desgraficaron más ingenieros, ¿verdad? Bien, pues más, por favor, compañeros. ¿O te parece un poco moroso? ¿Qué dices? No, está bien. José Luis dice que está bien. ¿Alguien está de acuerdo con José Luis? ¿Todo el mundo está de acuerdo contigo? ¿Todo el mundo está de acuerdo contigo? Bueno, ahora, ¿se ha dado cuenta la importancia de ir estableciendo una coordinación de una cuadrilla de trabajadores, de un equipo de trabajadores? ¿Ven esa importancia? ¿Eso es lo que me interesa que entiendan en este diagrama, dame? ¿No lo he entendido? Bueno, espero que sí, espero que sí. Bueno, señores, mañana tenemos plazo con ustedes, ¿verdad? Primera hora. Les voy a dar una tarea para mañana. La tarea para mañana es bien facilita. En una línea de asamble, ¿verdad? Tengo cuatro trabajadores. El primer operario tarda en hacer la pieza en 30 minutos. Y esta pieza se la pasa al segundo operario que tarda 20 minutos. Y este trabajador, después de 20 minutos, parte al tercer trabajador que tarda 40 minutos. Y este le pasa al último trabajador que tarda 10 minutos. Pregunta para mañana. ¿Cuántas piezas podría hacer en este puesto de trabajo? En este proceso, en 420 minutos. Esa es tarea para mañana y nos estaremos viendo el día de mañana. Señores, yo cerraría aquí la clase del día y dejaríamos esto pendiente para mañana. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, lo escuché muy bien. Hay que hacer más o menos con este ejercicio. Tienes que determinarme cuántas piezas. En cada uno de los puestos se hace una pieza. Una sola pieza se hace en todos los puestos. Quiero que me digas cuántas piezas se hace en 420 minutos. Nada más. Para mañana. ¿Ok? ¿Nos quedamos acá? ¿Sí, señores? Nos vamos a quedar acá. Entonces, mañana, señores, quisiera que me contesten la pregunta que les he dedicado. Acuérdense. 30, 20, 40, 10. 30, 20, 40, 10. ¿Ya? Ese es el tiempo correspondiente. Entonces, señores, nos vemos esta mañana. Y corto aquí la clase del día. ¿Está bien? No están de acuerdo. Cortaré a tus compañeros. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Nadie está de acuerdo. Vamos a continuar con la clase. De acuerdo. Está bien. Muy bien, señores. Nos vemos mañana, señores. Les espero entonces a primera hora del día de mañana. ¿Ok? Hasta el día de mañana, compañeros. Gracias. 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 Gracias.